Hola, mi nombre es Mayden y vamos a estar preparando un delicioso postre, donde es una galletita de chocolate chip con un poquito de mantecado y un poquito de sirop de chocolate. Muchas personas piensan que quizás es un poquito complicado hacer todo eso que acabo de mencionar, pero en realidad es que es súper fácil, súper sencillo y súper rápido de hacer. Así que si les interesa, sigan viendo. Vamos a comenzar con los ingredientes, es súper fácil. Lo que van a necesitar es sirot de chocolate, mezcla para las galletitas de chocolate chip, mantequilla, una cucharada de agua, mantecado de vainilla. Es bien importante que ustedes conozcan que una vez la masa esté preparada, van a colocarlo en un molde para hornear, pero primero tienen que poner o una hojita para hornear, si no tienen no es necesario. Lo que pueden hacer es untarle un poquito de pan o mantequilla. También, antes que se me pase, quiero que sepan que la cantidad que deben utilizar para poder hacer las galletitas es con una cucharada. Cogen una cucharada, cogen la mezclita y lo ponen en el envase para moldear. Y ya. Una vez haya sacado la galletita del horno, hay que dejarlo esperar como un minutito o dos para que se enfríen. Como vieron, es algo súper sencillo, súper rápido y sobre todo, súper delicioso. Se los recomiendo. Bye!